¡Hola a todos! Soy Runa Duna, pero puede llamarme solo Runa. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis todos? Espero que estéis muy bien. Pues yo nada, a desaburrirme un poco. Como os he comentado anteriormente, por YouTube han habido unos problemillas que se tiene que atrasar una reacción que he hecho, entonces pues me he dispuesto a hacer esta reacción así un poco rápido. No tampoco quería hacerlo cutre. Igualmente tendréis vuestros lyrics en el vídeo y os pondré los intérpretes con su respectiva foto en el vídeo. Hoy vamos a reaccionar a una canción que, pues también es una de mis favoritas de Disney, que me toca fibra esta canción, me toca fibra, porque es muy bonita. Aunque bueno, en España suena un poco como con doble sentido, pero bueno. Quiero comentaros una cosa, quiero ser totalmente sincera con vosotros y es que yo ya he visto una reacción de esta canción, pero, pero, solamente la típica de latino versus castellano versus inglés. Pero eso no quiere decir que no vayamos a disfrutar con las nuevas versiones que he puesto, que esas sí que no las he escuchado, así que tengo mucha intriga y espero que vosotros también. Estamos hablando ni más ni menos que... Pues sí, ha tocado Mulan. Y bueno, pues vamos a empezar con la versión original. Ahora os pondré el intérprete y pues nada, vamos a disfrutar, chicos. ¡Ay, que me muero! ¡Ay, que me muero! Before we're through, Mr. I'll make a man out of you Tranquil as a forest, but on fire within Once you find your center, you are sure to win You're a spineless, pale, pathetic lot And you haven't got a clue Somehow I'll make a man out of you I'm never gonna catch my breath Say goodbye to those who knew me Boy, was I a fool in school for cutting Jim This guy's got him scared to death Hope he doesn't see right through me Now I really wish that I knew how to swim You must be swift at the coursing river With all the force of a great typhoon With all the strength of a raging fire Mysterious as the dark side of the moon Time is racing toward us Till the Huns arrive Heed my every border And you might survive You're unsuited for the rage of war So pack up, go home, you're through How could I make a man out of you? Be a man You must be swift at the coursing river Be a man With all the force of a great typhoon Be a man With all the strength of a raging fire Mysterious as the dark side of the moon Be a man You must be swift at the coursing river Be a man With all the force of a great typhoon Be a man With all the strength of a raging fire Mysterious as the dark side of the moon Be a man Ay, es que esta canción me llega en el alma Vale, esta canción me encanta, me parece súper bonita Que te da lecciones de vida Las películas antiguas de Disney tenían muchos mensajes sobre la vida Y es que esta canción me encanta Para mí es como una canción de superación, digamos Y es que la voz del chico, del cantante, es súper bonita, muy suave, muy dulce No sé, me encanta Creo que le pega muy bien al personaje Aunque comparando con la castellana, comparando de lo que yo me acuerdo Aparte de que se parece la letra, por lo que he entendido Es que me ha faltado más interpretación O sea, la canción la he notado más como que solo la canta y punto Pero no he notado tanta interpretación por el cantante principal Por los otros personajes sí, pero por él no lo he notado tanto Pero bueno, por lo general súper bien Pero eso Vale, ahora vamos a ir con la versión china Que sería, digamos, su idioma natal Está interpretada por Yaki Chan Así que me hacía mucha ilusión qué tal la ha hecho él Nunca lo he escuchado cantar Así que vamos a ver qué tal lo ha hecho Porque cambio de voz también Stop eliminación No hay triste No hay triste No hay triste Vamos a gustar Como esta gente Ehrencrate No hay fantasía No hay triste No hay triste Us isla Me suena gracioso el chino. 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 Aunque no entiendo, bueno, entendía dentro que cabe porque alguien ha puesto los subtítulos en inglés y pues más o menos me hacía una idea, pero me estaba haciendo gracia como estaba sonando en momentos, sobre todo las interpretaciones de Shifu y de los demás personajes que se me han olvidado, lo siento. Pero eso, ¿qué debo decir? Está bien, está muy chula, también me ha faltado más interpretación. Los coros yo por mí los hubiera potenciado un poco, pero ha habido un momento que los coros han cambiado un poquito la melodía y eso me ha gustado mucho. Pero bueno, por lo general está bastante bien y no hay mucho más que decir. Pues nada, ahora vamos a ir con la versión portuguesa de Brasil o la versión brasileña, como le queráis decir. Así que vamos a ver qué tal lo ha hecho. Vamos a batalhar, guerrilla, vencer, derrotar los unos, es lo que va a valer. Vamos a batalhar, vencer, 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 vencer. Vamos a batalhar, vencer, 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 vencer No, 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 no. O inimigo avança, quer nos derrotar. Disciplina e ordem vão nos ajudar. Mas se não estão em condições de se armar e combater, Como pão, guerriar e vencer. Seremos rápidos como um rio, Com força igual a de um topão. Na alma sempre uma chama acesa, Que a luz do luar nos traga a inspiração. Homem do céu, seremos rápidos como um rio, Com força igual a de um topão. Na alma sempre uma chama acesa, Que a luz do luar nos traga a inspiração. E aí Todo o rato me vêm ganas de yudar. Pois, a verdade é que também me gostou muito. Está muito legal. Más ou menos, de momento, me estão gostando O tipo de voz que estão colocando ao... Ao... Ao personagem este. Que se me ha olvidado o nome, o sinto. Vou olhar rápido. Li Shang. Li Shang. Pois, de momento, me estão gostando as vozes que le ponen a Li Shang. Pois, nada. Vamos a escutar outra versão diferente E depois vamos a ir com as clásicas españolas. Así que vamos a escutar a versão francesa, Porque é um idioma precioso, me encanta. E queria saber como suena Mulan. Porque o puse, por exemplo, En el jorobado de Notre-Dame, Porque era o idioma natal de allí. E também o puse en alguna do Rei León, Que também me sorprendió bastante o resultado. Como na canção de El vive en ti. Se não as visto, mírala, Porque te vas a quedar flipado com as versões, Com os resultados. Então, não tem perdida. Vamos a escutar a versão francesa. A ver que tal. Attaquons l'exercice Pour défaire Les uns M'ont-ils donné leur fils ? Je n'en vois pas un. Vous êtes plus fragiles que des fillettes. Mais jusqu'au bout, des coups par coups, Je saurais faire de vrais hommes de vous. Comme la flèche qui vibre et frappant plein cœur. En trouvant l'équilibre, vous serez vainqueur. Vous n'êtes qu'une bande de famelettes. Mais envers et contre tout, Je saurais faire de vrais hommes de vous. J'aurais dû me mettre au régime. Salut tous mes armes, et pour moi. Je n'aurais pas dû sécher les cours de vie. Ce gars là, leur flanque les fois. Et si le foyer la fée en moi. Je suis tout en âge de nage et je ne sais pas. Soit plus violent que le cours du torrent. Soit plus puissant que les ouragans. Soit plus ardent que le feu des vols blancs. Secrets comme les nuits de lune de l'Orient. Les jours passent et les uns Ne sont plus très loin. Suivez bien mon chemin. Vous vivrez demain. Vous ne serez jamais vaillant et fort. Comme des hommes rentrés chez vous. Je ne peux faire de vrais hommes de vous. Soit plus violent que le cours du torrent. Soit plus puissant que les ouragans. Soit plus ardent que le feu des vols blancs. Secrets comme les nuits de lune de l'Orient. Soit plus violent que le cours du torrent. Soit plus puissant que les ouragans. Soit plus ardent que le feu des vols blancs. Secrets comme les nuits de lune de l'Orient. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais c'est le bon. Que les aiutés en la vie. 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 Sino que gracia tine. Me ha gustado mucho también la voz del chico. Me ha encantado. Considero que le pega un monton al personaje. No se. Me ha gustado en general. El dors... Es que el francés me encanta. Tien tien. Es que... Es tan sofisticado. Es tan... No se... Como muy romántico. Pero... Me ha gustado. Eh... También yo la hubiera potenciado un poquito más. Pero bueno. Por lo general es que me están gustando todas. Las estoy disfrutando. Si hay que ponerle pega pues lo que he ido diciendo a medida del vídeo. Así que eso. Ahora vamos a ir con las versiones más esperadas del canal. Con la versión de España. A ver que tal. Bueno, yo ya se como suena. Y me la se de memoria. Pero bueno. Vamos a ver que tal la han hecho. Tendremos que trabajar mucho. Llega el enemigo. Vamos a... Luchar. Me enviaron nenas. No deja... Jugar. Hoy dais hástima. Vais a aprender. Pasión de ver. Valor. Virtud. Vuestro ya. Lo logré. Ahora tú. La quietud del bosque y el ardor del sol. Cuando los consigues, tuyo es el control. Y aunque soy pacético, todo un hombre haré de ti. Y serás el mejor para mí. No puedo ya ni respirar. Despedirme de mi gente. Y porque falté a la escuela a entrenar. Ya la veo renunciar. Que no vaya a descubrirme. Como desearía hoy saber nadar. O pan. O pan. O pan. Se ve más bravo que un brío en cal. O pan. O pan. O pan. O pan. O pan. O pan. La luna sabrá guiar el corazón Vienen llaves unos y no hay más que hablar Si haces lo que ordene te podrás salvar Tú estás listo aún para luchar Sobras ya, te irás de aquí No serás el mejor para mí Seré más fraudo que un río bravo Tendré la fuerza de un cantito Con la energía del fuego ardiente La luna sabrá guiar El corazón Seré más fraudo que un río bravo Tendré la fuerza de un gran tipo Con la energía del fuego ardiente La luna sabrá guiar el corazón Es que no puedo decir mucho Yo ya os lo he dicho que para mí esta canción es como tocar hueso Es muy especial para mí esta canción Es preciosa, me transmite muchas cosas La voz de la versión castellana me encanta Aporta mucha energía Hace como interpretación también Eso es lo que a mí me gusta Que sí, hace mucho vibrato Yo lo sé, tú lo sabes, todos lo sabemos Y es algo que a mí me empalaga mucho El vibrato Y más un vibrato exagerado Me gusta recurrir un poquito al final de alguna frase Pero es que el chico usa el vibrato Cada vez que termina una frase Sí, es verdad Pero bueno, eso no quita que canta bien Que es súper bonita su voz Que te da motivación, energía Como que es lo que te quiere aportar la canción Y algunos a lo mejor notarán Que los coros están muy altos Que eso, bueno, lo han comentado en otros canales Pero hay algo que se dice mucho aquí en España Y es que nos gusta la cerveza fría El chocolate caliente Y los coros bien altos Y es tal cual Nos gusta mucho escuchar los coros Potenciarlos Que suenen fuerte A mí unos coros es lo que me emociona Y considero que se oigan los coros Aumenta la emoción de la canción de por mil Al menos para mi gusto, eh Pero bueno Básicamente era eso Creo que se ha notado que me gusta mucho la versión española Pero bueno Igualmente me gustan todas, eh Vamos a escuchar la versión latina A ver qué tal lo han hecho nuestros compañeros Niñas me mandaron para tal acción Esta acción es más peor que esto aquí Entenderán lo que es cierto Hombres fuertes de acción serán hoy Mantener la calma en la tempestad Siempre en equilibrio y en vencer, pensar Son patéticos Escobarios Nunca entienden qué pasó Hombres fuertes de acción Serán hoy No puedo casi respirar Solo pido despedirme El deporte siempre fue una decepción De miedo los va a matar Que no vaya a descubrirme Ojalá supiera yo de natación Vencer Debemos ser cualquilos torrentes Vencer Y con la fuerza de un gran tipo Vencer Violentos como un fuego ardiente Viendo muy misteriosos la misión Pronto ya los unos Nos van a atacar Pero si obedecen Se podrán salvar Tú no sirves En la guerra cruel A empacar No hay tal virtud Hombres fuertes de acción Serán hoy Vencer Debemos ser cualquilos torrentes Vencer Y con la fuerza de un gran tipo Vencer Violentos como un fuego ardiente Cumpliendo muy misteriosos la misión Vencer Debemos ser cualquilos torrentes Vencer Y con la fuerza de un gran tipo Vencer Violentos como un fuego ardiente Cumpliendo muy misteriosos la misión Vencer Vencer Pues también me ha encantado La voz Es súper bonita también Muy suave Es muy dulce Me ha gustado bastante Lo que la letra la veo un poco más bestia Un poco más cruel Más dura No lo digo como impedimento Simplemente pues recalco Pero eso que Me ha gustado las voces de todos los personajes No me acordaba que Mulan decía lo mismo que en la española Pero es que ha estado muy bonita Hay algo que me ha quedado claro Y es que da igual la versión que hayas escuchado Y es que todas son muy bonitas Eso no hay duda Alguna te puede gustar más o menos Eso es verdad Sí, claro Las costumbres y tal Pero Han sido muy bonitas todas No es de eso que hayas dicho Uff Que mala O Mejorable Claro Pues mejor algunas cosillas Pero por lo general Son buenas versiones ¿Sabes? Así que Eso es lo importante Que todas han sido muy buenas ¿Vale? A la que me gusta más A la que me gusta menos Ahora se dirá Vale chicos ¿Cómo las voy a colocar? Ya sabéis que aquí Todo se hace desde el respeto No quiero peleas Ni batallas Aquí solo damos opinión De Como nos gusta a más a menos No vamos a desprestigiar ninguna versión Si a ti no te gusta una Pues me lo puedes decir Quedarte tan a gusto Y ya Pero Respeto chicos Respeto Respeto Porque hay gente que se enfada Hay gente que se enfada En serio Yo no lo entiendo Si yo fuera una persona Que faltara el respeto Fuera muy despectiva hablando Pues puedo entender Que te enfades Pero que Que yo opine Que me gusta más una que otra Hay que hacérselo mirar eh Solo digo Solo digo Como me gusta de más a menos Así que Mi Mi top De mejor A menos Mejor Sería Castellana y latina La francesa Segunda Tercera Inglés La cuarta La portuguesa Bueno la brasileña Y la última es la china Este es mi top Porque cada una tiene sus cosas Como he dicho que me encanta la castellana Lo que me empalaga son los vibratos Exageración de vibratos No puedo Pero estoy acostumbrada Se me hace bonito Pero es verdad que es exagerado La latina Me ha gustado mucho la voz Como ha cantado Como no ha usado tanto los vibratos Ha hecho milismas Lo único Si tengo que ponerle una pega Es Más Energía Le pondría No emoción No confundáis Más energía Ya está Cantar con más ganas Digamos ¿Sabes? Pero eso Así que por eso las dos Me considero que tienen que estar Arriba Porque me parecen Dos versiones súper buenas Que me da igual Si tengo que ver Un día la versión latina Y escucharla Y cantarla Con la castellana ¿No? La inglés también me gusta Pero considero que le falta interpretación Y bueno Las demás lo mismo Pero me parecen buenísimas todas ¿A ti qué te parece? ¿Cuál te ha gustado más? ¿Cuál te ha gustado menos? Pero lo que digo Siempre respetando Las opiniones de los demás Pues nada chicos Espero que te haya gustado este vídeo Dale un buen like Lo he hecho lo más rápido posible Para daros una reacción Ya que la otra va a tardar Más de un mes Y no quiero estar tanto tiempo Sin subir algún vídeo Y esta canción Me hacía mucha ilusión Así que nada Eso Pues nada Suscríbete Si no lo estás Sígueme En Ronadona En Instagram Y pues nada Nos vemos en el siguiente vídeo ¿Vale? Venga, cuidarse mucho chicos Hasta luego